Mi rachito El jacaldo del amor nos dimos, está tan solito desde que ya no te ves Y a la sombra quedaba el naranjo donde nos sentábamos a platicar de amor Borrido verde se fue marchitando y se fue secando igual que mi corazón Ya no vendrá y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Padrito José Zamora En el ver colorado Treinta cartas ya van que te mando y de ellas no tengo aún tu contestación Será porque no las has leído porque no te causan ninguna preocupación Ya no vendrá y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Lo más seguro es que ya no regreses Lo más seguro es que ya no regreses Lo más seguro es que ya no regreses